Gracias Sergio, muchas gracias. Yo quiero en primer lugar decir que me siento muy satisfecho y contento porque me une a esta mesa que acompañamos al señor presidente Cardoso, una antigua amistad y especialmente con el señor presidente Cardoso yo tuve la suerte de trabajar, en el amor de mis sentimientos y reconocimiento. En el caso de Luis Marcosano, fui mis compañeros de la universidad en los años 80, a las fines de los años 80, tuve muchas hijas, pero te tienes una gran necesidad, y sobre todo en el mismo sentido, y hacia donde debe ir la profesión. Con Sergio Amaral, igualmente me une a esta época de la Secretaría de Hacienda en México y en el ministro de Hacienda, al igual que después también con las asunciones internacionales del Ministerio de la Facenda, una enorme amistad. Aquí también estoy viendo la cara de otro gran amigo, de Sebastián Torrego Barros, gran amigo de México. Por lo tanto, me siento muy, muy contento, y eso se subraya con el profesionalismo del trabajo realizado por Sergio Fausto para poder hacer posible este convenio entre el Instituto Fernando Enrique Cardoso y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, que tiene en la embajadora de México Cecilia Soto a la mejor representante, no solamente por su conocimiento de la relación bilateral, sino por su amor a Brasil. Y quiero igualmente reconocer a don José Midlin, gran personaje de este hermoso país y de nuestra América Latina. Ha sido muy difícil en los últimos años convencer a gobiernos e instituciones privadas de los dos países de que ambos, Brasil y México, no solo tienen características comunes, sino problemas y desafíos similares. Las agendas y compromisos que se desprenden de las reuniones gubernamentales bilaterales no permiten apreciar esa dimensión. Solo a través del análisis profesional y permanente se pueden detectar experiencias en temas prioritarios que sirvan a ambas partes. La agenda de hoy, que inicia el programa de colaboración entre el Instituto Fernando Enrique Cardoso y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, permitirá alcanzar ese objetivo. Apenas hoy, los gobiernos de Brasil y de México están descubriendo la relación económica bilateral, especialmente el dinamismo de las cifras del comercio y de las inversiones. Sin acuerdo de libre comercio, el comercio entre ambos países se duplicó en los últimos cinco años para llegar a los 5.8 billones de dólares. En el caso de las inversiones mexicanas, éstas ocupan el quinto lugar dentro de los países que mayor inversión realizan en Brasil. Somos el país en desarrollo que más invierte en Brasil, con casi 14 miles de millones de dólares, 14 billones de dólares. Ello ha llevado a las empresas mexicanas a constituir en Brasil la Asociación Empresarial Mexicana, que tiene como objetivo promover aún más los negocios entre ambos países. En los últimos dos meses, Brasil ha invertido más en México que lo que invirtió en los últimos cinco años, gracias principalmente a la inversión del Grupo Yerdau en una adquisición de la empresa Tultitlán por 259 millones de dólares. Los empresarios se nos adelantaron, el resto de nuestras sociedades sigue quedándose atrás, no se conocen entre sí, solamente se intercambian símbolos como lo dice mi buen amigo Sergio Amaral. La agenda prioritaria de Brasil es la misma que la de México, crecer más y mejor, distribuir el ingreso en forma equitativa, con empleo, educación y salud. Tenemos los dos países el mayor número de pobres de América Latina. Los desequilibrios regionales son los mismos, aunque geográficamente diferentes. Nosotros tenemos al sur de nuestro país el menor nivel de ingresos y en el caso de Brasil es al norte de este hermoso país. Sao Paulo y la Ciudad de México tienen dimensiones similares y los mismos problemas. ¿Qué están haciendo Brasil y México para incorporar al mayor número de jóvenes en América Latina al mercado de trabajo? Ello ante la prioritaria importancia de un mayor esfuerzo en el nivel de innovación tecnológica y competitividad y frente, sobre todo, a una desmedida competencia internacional, leal y desleal. Ese, para mí, es el tema central de las dos sociedades. Ese es el tema en donde el Instituto Fernando Enrique Cardoso y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales tendrán un gran compromiso para facilitar a los gobiernos y a las sociedades de los dos países los elementos que puedan romper con ese desafío. La infraestructura, el medio ambiente, la reforma política, la reforma fiscal, son al igual que el combate al crimen organizado y la seguridad, prioridades de Brasil y de México. La inserción internacional y la reforma del sistema económico mundial, las organizaciones de Bretton Woods, la Organización Mundial de Comercio, son temas que compartimos desde hace mucho tiempo. Si Brasil y México no definen una ruta estratégica en favor de la integración de América Latina, seguiremos todos sin rumbo y dispersos, y con el peligro de generar graves tensiones. Por todo ello, el Gobierno de México aplaude esta importante iniciativa que hoy se inicia y que permitirá a nuestras sociedades conocerse a profundidad y detectar, así, intereses comunes y beneficios permanentes. Todo ello gracias a la fructífera labor que habrán de desarrollar el Instituto Fernando Enrique Cardoso y el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Muchas gracias.